Sé que te hicieron mal y que tienes miedo Que ya no quieres volver a confiar de nuevo Mi corazón te lo dejaron por el suelo Y de mentiras te cansaste, yo te creo Que quieres conmigo, ya lo puedo ver Yo tampoco sé disimular Lo puedo ver cuando me miras, ya lo sé Solamente déjate llevar Y es que quiero despertarme al lado tuyo Que tu voz sea lo primero que yo escucho Que tu piel esté tan cerca de la mía No te vayas cuando la noche termina Yo solo quiero tus besos Yo solo quiero besos Que te hicieron para mí Para mí Y aunque ahora te desmoja Que te aburran las personas Que todo se termina Que el amor ya no funciona No es así Desde que te conocí Y yo puedo cambiar Un poco todo ese juego Si me das el lugar Podemos empezar de cero Quien me quita el sabor de tu boca Tus besos van a volverme loca Que quieres conmigo, ya lo puedo ver Yo tampoco sé disimular Lo puedo ver cuando me miras, ya lo sé Solamente déjate llevar Y es que quiero despertarme al lado tuyo Que tu voz sea lo primero que yo escucho Que tu piel esté tan cerca de la mía No te vayas cuando la noche termina No te vayas cuando la noche termina Yo solo quiero tus besos Yo solo quiero de eso Te hicieron para mí Para mí Para mí Me hicieron para ti Te hicieron para mí No quiero una noche más como cualquiera Dijémonos llevanlucemos a tu manera Sin pensar toda la noche Que te quiero para mí Para mí Hoy te quiero para mí Para mí Me hicieron para ti ¡No! ¡No! Bien buenos días La noche Teologia Gracias por ver el video.